¿Ves? ¿Hola, Rumpi? ¿Sí, con quién hablo? Yo hablo con Sagitario. ¡Sagitario! ¿Y qué edad tiene Sagitario? Veinticinco añitos. ¡Veinticinco añitos! ¡Ya! ¿Y qué macho? Te cuento, Rumpi, lo que me pasó hace dos días atrás. ¿Ya? ¿Está fresquido? No te llamo... Sí, no te llamo por este consejo ni por contarte mi historia. Yo te llamo pa' contarte lo que me pasó. ¿Ya? Mira, ya la semana pasada, tuve que ir a entregar los resultados de un examen que me había hecho. ¿Y por qué ese examen? ¿De qué así, por ser? Del útero. Lo que pasa es que me había hecho el Papa Nicolau y me había salido alterado. Y resulta que tenía que ir de nuevo ya y me volví a salir. Y me iba a suerte a entender con ella. Entonces, le llevé el examen y que estaban buenos. Y había hecho un susto, nomás. ¿Ya? Y resulta que no estaba mi matrona, po. ¿Ya? Un ginecólogo. ¡Oh! Y estaba con licencia. ¿Y qué? ¿Así como pajarito nuevo? Claro, sí, po. Exactamente, pajarito nuevo. Oiga, pero es distinto el oficio de matrón a matrón que ginecología o del ginecólogo. ¿Cómo así como que los cámaron...? Claro, es un matrón, un matrón ginecólogo, como quieras llamarlo. Pero estaba como recién egresado. ¿Ya? Eso es lo que decía, entonces estaba nuevito. ¿Ya? Ya, po. Esa suerte que toma, tendió, súper bien. Y yo le dije que no era necesario revisarme porque siempre te revisas, ¿cachó? Y es como que con la insistencia me quería revisar, po. ¡Ja, ja, ja! Es lo que... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, venga, hay que revisarla. ¡No, oiga, si aquí le traigo! ¡No, no, 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 no! ¡Claro, claro! Ya, pero así, ¿tú como sintiendo que el mono así está haciéndose el fresco? ¡Claro, claro, sí! Me notaba que era muy fresquito el tipo, po. Entonces, en un momento, le dije... Bueno, ya, ¿entendí? Me revisó, me dijo, no, es que todo súper bien, no sentí ninguna molestia. No, nada, le dije para nada. No, si ya sabía que estaba todo bien, le dijiste. Claro, si yo lo que iba era que me diera la receta para comprarme las fastillas, ¿entendí? Entonces, resulta que... Pasó que... Yo lo roté medio fresquito, ¿cachai? Entonces, andaba con una tía, yo no estaba afuera. Entonces, yo, como que no lo pesqué mucho, me supo. Y resulta que esta semana, el día lunes, estaba como con una molestia yo. Pero más que molestia era como excusa. Recuerden, ¿no? Como que dije, voy a la escuela, me la reglé, todo, y partimos. Ya, pero, 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 así como que te quedó tantas vueltas en tu mente. Claro, me entendí, como que me lo pensaba, ese gusto no me imaginaba, ya, no me lo escuché. ¿Ah? Ya, por eso... Pero, 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 ¿ya? Ya, me supo que yo fui y estaba en la oficina donde dan la hora. Yo le dije, usted sabe que quiero hablar un momento con usted, le dije, yo sé que yo tengo una hora ni nada, le dije yo, pero tengo una molestia, le dije yo, y todo. Entonces, me dijo, ven mañana, me dijo, y te atiendo. Así que, ya, pues, le dije yo. Y te atiendo en la real, así, en la te atiendo, te atiendo. Claro, me cerró el ojito, porque yo no lo tengo y yo, te atiendo, entonces, me dijo, pero andas con tu, la entusión en tu periodo. No, le dije yo, no, para nada, si no sé por qué tengo una molestia, es como que me duele adentro, le dije, sí. ¿Ya? Ya, pues, la cosa es que fui el martes y resulta que llegué allá y me dijo, ya te voy a revisar a tu, ¿entendís? Le dijo, cuéntate que te voy a revisar. Me gané la camilla, rompí y le dije, sabe que me pica como aquí, ¿caché? Como que no sé por qué me pica como aquí, le dije ya. ¿Y como aquí, dónde sería la aquí? La parte como más sensible de la mujer, ¿entendís? Está como solita arriba, ella. Ya. Entonces, le dije yo y la verdad que no sé, le dije yo si tendré molestias para tener relaciones, como yo no tengo pareja, le dije yo así. Pero como que me dan puntadita adentro, le dije así como que me pulsa. ¡Esa onda! ¡Oh, ya sabes que tengo un pulso! Claro. ¿Y qué hizo el doctor? Como que ya cachando que se le veía la mano. ¡Claro! Pero estaba como asustado, ya estoy como que le veo como nervioso, se puso nervioso. Entonces, me dijo, así, ¿cómo a dónde le pica? Yo le dije, aquí mire, y le agarré la mano, así como que me sentí en la camilla, le agarré la mano y se la puse ahí, pues. Ahí le dije yo. Y me dijo, y me dijo, chula, y me dijo, voy a revisarla con el espéculo que tiene en ese para, como para abrirse un poco ahí, voy a avisarte. Entonces, yo le dije, pero debería ser como con algo más suadecito, le dije, como que eso es muy helado. Ya. Como que muy helado esa parada. Sí, pero, 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 espérate, vos queríais como incursionar con el doctor y por eso. Claro. Oye, a ver, 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 a ver. Y lo que tiene allí. Claro, lo que tiene allí, la ponte ahí, pues, ¿me entendís? Y que, y el loco, así como, ya, ya, ya. Claro, yo creo, yo creo que no sabía si retarme o no, pero estaba como con las ganas, yo lo tacheco, ¿me entendís? Entonces, llegó, me dijo, esperas un poquito, me dijo, cerrar la puerta con segurito, con seguro, y... Y ahí, por Rumpi. Pero, ¿cómo? Y ahí, por Rumpi, ¿cómo? Y ahí, por Rumpi, ¿cómo? Y ahí, por Rumpi. Ahí, por Rumpi, había pacientes por esperando. Cierra la puerta con llave, cierra la puerta con llave, el doctor. ¿Y? Claro. ¿Y qué hace? En la consulta, por Rumpi, porque estaba en la pantalla esperando. Pero, ¿qué hace? Después, ¿quién? ¿Qué hace? O sea, mira, se bajó los pantalones, y eso que está ahí, pues, y ahí hasta que conferencias, pues, la otra vez, no, súper fiel, y todo bien. Pero, ahí en la consulta. Está de la camilla. Esa onda, comadre, espérate. Y ya que habrá sido el doctor, el doctor, qué sé yo, que tenía condones, usted tenía... Eh, sí, mira, no, lo que pasa es que él tenía, y yo, como que eso tenía como si estaba preparado, andaba preparado. Y él le pregunté si tenía, entonces me dijo, no sé si tengo. Ya, espérate, ¿qué? Y ahí, unas conferencias, grado 3. Claro, estuvimos como, ¿cuánto de qué le hicimos rapidito? Ya estuvimos, 8 minutos, 10 minutos máximo. ¿Ya? Porque fue más que nada como las ganas nuevas locas de que tenía yo de... de comer mal ginecólogo, lo otro. ¿Ya? Y él dijo ya, ok, no hay problema. Cuando ya estábamos casi a punto de... de terminar la instrucción, tocan la puerta, ¿entendés? Tocaron la puerta despacito, ¿cachai? Tres meses, así despacito. Y yo le dije... Y resulta que él le dijo, un momento, estoy revisando a la paciente. Y yo le dije, estoy revisando a la paciente, un momento. Así que... Y ahí, en ese momento la estaban revisando, pero desde adentro para afuera. Claro. Oye, ya, y usted después, ya, ¿qué? Un, dos, tres, listo, tal, ya, ya, ya. Claro, le puse mi ropita rapidito, ¿cachai? Le dije, ya que esté bien. Ya me dijo, un actorler, me dijo, y tal, a buscar, me dijo, tú tenís seis, así, ya, ya. Ya. Y yo, le dije, sí, ya. Perdón, perdón, tú tenís, ¿qué? Seis. ¡No! ¡El maldito Feibun, de nuevo! ¡Con minifalda y Feibun! ¡No, eso es diabólico! ¿Y qué, el loco así te pidió el Feibun? Claro, porque no me guiaba su teléfono, porque yo cacho que era casado, pues no sé, en realidad no sé, ni siquiera me sentí, ¿cachai? Pero la verdad que me dijo, me dijo, esto no tiene que salir de acá, me dijo, así como que estaba súper asustado, ¿cachai? Dijo, porque yo pierdo mi trabajo, me dijo todo, me dijo, no, le dije, no te preocupes, le dije, yo sin el problema, así yo me dijo, bueno, pierda. Así, y me dijo, pero, me dijo, ahí nos comunicamos por seis, me dijo, y nos juntamos de repente, me dijo, por último me viene a ver, y parece que me sale más parado. No, pero rompe una más de rara, ajá, así todo, oye. Oye, pero esperate, vos comandre, pero será como así, el doctorcito, ¿cuántas lo irán a ver así como para aprovechar, así como para pegarse el salto como usted? ¿Eh? ¿Y qué edad habrá tenido así por cero, así que era como, pajarito nuevo, o ya, ya venía? No, pajarito nuevo, Cacho, que era menor que yo. No, ya, esa hora. Claro, no sé, unos 24, 23, no, Cacho, pero era, era súper ascachado alto, hermoso. No sé por bien. Claro, y bueno, ya, y ahora, ¿qué se, de nuevo, se le, ya se mejoró, de la cosa que le picaba, o ya le sigue picando? No, todavía me pica, vos. No hay chiste. Oiga, me parece que me pica más. La doy, arrá, que se la diga, vos, que va a salir para casa. Si tiene que, tiene que pagar una, tiene que pagar una consulta al doctor, le va a salir carito, la picazonesa, oiga. Seguimos con este un tema nomás, esto es el doctorado.